En los estudios de RPP, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que el proyecto de ley modifica el artículo 176 del Código Penal y reconoce el acoso sexual callejero como un delito. Van a ir entre 3 y 7 años dependiendo del nivel de agravante. Esas van a ser las penas. El acoso callejero, lo que nosotros comúnmente llamamos como acoso callejero, ya va a estar integrado dentro de nuestro Código Penal, nuestra policía, nuestro Ministerio Público, nuestras autoridades en general van a poder acogerse siempre y cuando por supuesto lo pruebe el Congreso y yo tengo la certeza de que va a ser así. Asimismo indicó que se firmó un acta de compromiso entre los sectores involucrados como el Ministerio de Justicia, Interior y Educación para prevenir este tipo de ataques contra las mujeres.